Sin ella está el paraíso ¿Qué pasó, Cobra 2? ¿Qué fue eso? ¿Dónde tienen el radiotelefono? Tranquilo, caballero, cálmese No es ningún radiotelefono, son... Los parlantes que usted vio que están ahí adentro, ¿cierto? Debe ser algún mensaje de la central Que están chequeando la revisión nuestra Mire, si me permite Mire, yo voy a subir un momento a traer el radiotelefono Para comunicarme con la central Y preguntar qué fue lo que pasó Mire, mire, caballero, es el radiotelefono Sí, es el radiotelefono ¿Qué pasó con la revisión telefónica, Cobra 2? Hace media hora que lo estamos esperando para salir de la zona Jefe Dirección errada Resulta que aquí ni siquiera hay teléfonos, jefe ¿Entonces qué hace todavía por allá? ¿No ve que tenemos que salir para Cali? ¿Lo espero, Cobra 2? Claro, jefe Ya mismo salimos para allá Sí, ve Estamos retrasados Nos están esperando Es que ahora hay que desconfiar de todo el mundo Sí, claro Sí, me imagino Y más que... Deben tener congreso de presidentes ahí, ¿no? No, pero casi Bueno Disculpen la intromisión Ya, ya nos vamos Aló, jefe Aquí ya quedó todo muy bien requisado Sí, fue falsa alarma Falsa alarma ¿Y se puede saber por qué diablos demoraron tanto? Teníamos que requisarlos bien, jefe Porque tenían equipo de telefonía ¿Y es que qué? ¿Usted sabe mucho de teléfonos o qué? Nosotros esperando aquí una maldita llamada Y si no es porque yo mismo llamo Jamás me entero Por poco nos toca tomar un avión a Tombogtú Perdón, jefe Esto no va a volver a pasar Claro que no va a volver a pasar Mejor cuénteme Cómo quedaron los tomaticos Esos arrumosos allá No, esas ya las despachamos Ah Qué una lástima, hombre Pero bueno Hablamos allá Pilas Están en la jugada, ¿ok? Listo, jefe Falsa alarma, señor Bueno, es que yo esté paranoico Pero prefiero evitar que tenés que lamentar Sí, 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 es cierto Uy Pero es una lástima Esas mujercitas estaban divinas Sí, la verdad es que si hay que volverlas a llamar Esa negra estaba como que yo Mañana o pasado, máximo, yo creo Pero, blambón, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el transporte? ¿En qué nos vamos a mover? Patrón, le tengo el mejor transporte ¡Canoero! ¡Arriba, arriba! Eso, eso, venga Vamos, vamos Vamos, a ver, a ver, a ver Lo más que pueda Vamos Esto que nos hacen del río Ya les cancelo Ya les cancelo Eso Venga, lo tengo Ayúdenme, mi Dios, patrón Ya, ya, ya Sí Cometí un error Pero salimos bien librados, Uzuquía Ahora la prioridad es localizar a las muchachas Nos vemos en la central No se preocupe, bebé Que las muchachas están bien Deben estar en el aeropuerto Yo mismo vi salir la camioneta Bueno, ¿y ahora para dónde nos lleva? A dejarlas donde las recogí, reinitas Claro que si quieren se pueden quedar unos días más en la ciudad Porque dinero sí tienen y bastante Y eso que no hicieron nada Ah, no, mi amor Es que por mirar también se paga Lo extraño es ¿Por qué Morón se tuvo que ir? Sí, qué lástima Ay, ¿será que lo llamaron de alguno de sus negocios? Porque tuvo que haber sido algo muy importante No, pero con esa imaginación pueden escribir una telenovela Ay, sí, el protagonista puede ser usted ¿Y de verdad no nos va a contar qué fue lo que les pasó para que salieran corriendo? De verdad A nosotros nos prohíben hablar de todos los negocios que hagan los patrones ¡Suscríbete al canal!